Muy buenas a todos chicos, que tal, bienvenidos al siguiente capítulo de Final Fantasy 7 Bueno, hoy por fin vamos a completar toda la historia del disco 2, chicos Seguimos aquí en Midgar, como ya sabéis, donde lo dejamos y ahora pues nos queda Bueno, hacer un par de combates contra Ojo Los primeros combates contra él Y bueno, poco más, se acaba el disco, vale, así que vamos a ver como se nos están Estos últimos acontecimientos del disco, chicos, vamos a ver, lo primero Vamos a cambiar a Barret, que está puesto Vamos a ver, querido Barret, vas a ir al relevo, tío, lo siento mucho, pero no te quiero A ver Venga, por Yuffie, vale Bueno Vamos a ver, este combate se pasa relativamente fácil, vale, son tres, digamos, tres jefes Digamos, tres en uno, vale, pero, bueno, si no tenemos cinta, pues este combate quizás puede ser un poco más complicado, vale Ya que, bueno, lo más prioritario que tiene ese tipo, pues es causar estados Entre ellos confusión, veneno y demás, vale, así que intentar llevar este anillo paz o cinta en su lugar, vale Así que, armas finales, por supuesto, todas puestas Muy bien Materias, bueno, pues Disponiendo simplemente de las más útiles, como recuperar con todos Alguna que otra invocación, habilidades enemigas, por supuesto, super PG Y demás Vale, a ver Muy bien A la carga, chicos, vamos allá Acordaros que aquí cogemos el arma final de Barred, que no se os olvide que es importantísimo que lo cojáis Vale, ya que no se puede obtener de otra forma Meter a Barred en el equipo y luego, pues, si queréis lo cambiáis, como hemos hecho A ver, Vincent, ¿qué miras? El paisaje, tío, pues venga, disfruta No Y Ay Bueno A ver Último retoque, vamos a curar Venga, que hay megalexides Te sobra, tío Estamos forrados, esta puta Bueno Eh, ojo, mira, estoy de vuelta Chachán Detente ahora mismo Si no quieren morir, oh, el fracaso Al menos recuerda mi nombre, es Claude Ah, sí, pues que poco te valoras, tío Hostia Venga, que sí, me da igual todo eso, ¿sabes? Detente de una vez Tontería ¿Tu hijo? ¿Cómo que tu hijo? ¿Tienes un hijo? ¿Qué? Hostia, tío, esto lo cambia todo Sefirot es tu hijo, venga ya Pues vaya hijo más raro te ha salido, tío Ofrecí a la mujer con mi hijo Al proyecto de Génova del profesor Gast Cuando Sefirot aún estaba en el viento de su madre Tomamos las células de Génova Estás como una puta cabra, tío ¿Lo sabías? Hostia, vale El experimento sale ante nuestros ojos A ver lo que es, lo que sale Que bicho sale, tío Vale, pues Ojo con ojo Chicos, valga la remuntancia ¿Verdad? Joder Mucho cuidado con el tipo este con ojo Vamos a ver Vamos a empezar dándole con corte por dos Y a atacar Estás verde, tío Te está muriendo ya Cápsula ¿A quién sacas? A Goku Ostias Bueno Facilito, ¿verdad? Pues aquí no acaba la cosa Otro combate más La segunda transformación Esto ya es un bicho más raro, sí Cuando va a parar Muy bien Pues venga En realidad es que No sé, este combate se hace bastante fácil ¿No? Pero Como os he dicho Sin cinta Posiblemente el tercer encuentro Es decir, la tercera fase Pues es la que más va a costar Sin cinta, ¿no? Posiblemente Pero bueno Al decir verdad Tenemos el estupendo y maravilloso Objeto vacuna El elemento vacuna Que nos protegía de De cualquier cambio de estado alterado ¿No? Pero Con cinta pues es mejor Vale, venga Ala Hacer puñetas Bicho raro Da miedo, ¿verdad? Es que da miedo, tío Muy bien Ah, es que no sé Si este combate ¿Qué coño es esto, tío? Ojo Forma metal Este combate, no sé Quizás Podría ser más entretenido ¿No? Invocando A nuestros queridos Vamos Invocaciones, coño Joder Pero Es que encima no hay Invocaciones siquiera Solamente Hablías enemigas Pero bueno Da igual Eh, ¿qué pasa, tío? No me ataques tanto Venga Hasta luego Qué fácil Joder Bueno Un combate como otro cualquiera Sinceramente, ¿verdad? Eso sí El porrón de AP que nos ceja Es bestial también 2500 y 25000 de experiencia Vale Y fuente potencia Bueno Pues nada Vamos a ver las secuencias Finales Del disco Y a ver ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ojo, tío ¿Ha desaparecido? ¿Se lo ha comido la tierra? Eh, Zid Sustitúate, tío No te entiendo ¡Voma! ¿Qué pasa? ¡Chau! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siete días más En siete días esto está acabado, tío Una semana nos queda de vida Vaya, vaya ¿Quieres volver a ver a todos los de Cañón Cosmo? Sí Muy bien Muy bien Vale, Cloud A estas alturas preguntas que por qué luchas Tío, de verdad Me que te entienda, joder Eres como las mujeres, tío Me que te entienda No, 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 no Venga, que sí, Barret. Marlene, Marlene y Marlene. Bla, 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 bla. Venga, te oigo hablar, pero no proponer, tío. Ve a verla. Asegúrate de que tiene razón y vuelve. Salid todos de la nave y buscad vosotros mismos las razones. Quiero que os aseguréis y luego quiero que regreséis. Ajá. Quizá ninguno de nosotros regresará a Nocleas, Cruz. Recuerda que Meteorito está a punto de caer. Pues sí, luchar sin un motivo es un poco gilipollas, ¿no? Un poco absurdo, la verdad. Bueno, vale. Ah, Tifa, estamos solos. Estamos solitos, Tifa. ¿Sabes lo que significa eso? Podemos hacer travesuras malas. Vale, esta es la parte que han censurado el juego. Muy bien, bueno. Pero estoy seguro de que algún día volverán, ¿no crees? Yo lo que creo, Tifa, es que tienes un retraso mental, ¿no? Porque estás hablando como si fueras un tío. Pero bueno, no nos lo he... Para tu información, pues no sé. Bueno, está bien. Incluso si no vuelve nadie, al menos siempre que esté contigo mientras permanezcas a mi lado, no me rendiré, aunque esté asustado. Otra vez. Uy, qué cara de pillina tienes, Tifa. Uy, esta quiere guerra, chicos. ¿Quiere guerra con Cloud? Es que sí, fijaros la cara. Es que... Qué bueno, tío. Venga, Cloud. Aprovecha. En esa ocasión fue la voz de Tifa. Toma ya. Otro retraso mental. Para variar. Son tal para cual, ¿verdad? Joder. A dormir, Cloud. ¿Estás seguro? Mira que esto solamente pasa una vez en la vida, tío. Tío. Anda, vaya, vaya. Parece que no tienen ganas de... hacer mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos, Cloud. Demuestra, crees un hombre, tío. Un par de besitos. Vale, nada. Esto es Cloud. Es Sarasa, tío. Es un Sarasa. Tai, ¿verdad? Vale, laонь, tío. Upload. Ahora, vamos a ver. Eh, Klaus, no es por nada Pero eso tengo que decirlo yo, ¿no crees? Bueno No va el disco, ¿verdad? Bueno, a ver Solitario y divertido a la vez No te preocupes, te irá bien Armaré un gran jaleo para todos Además, yo soy el piloto, ¿recuerdas? Vamos a dejar de volar sin rumbo, fijo como antes De modo que no tendremos tiempo para sentirnos solos Hostia, ¿qué pasa ahora? ¿Quién viene? Se mueve Nos atacan Anda, si estáis aquí ¡Hey! ¡Va a recir! ¿Qué pasa, colegas? Si estáis todos ¿Qué pasa, colegas? Gracias por ver el video. Vale, Kaisen dice que tiene un cuerpo de animal relleno. ¿Eres un pollo, tío? ¿Cómo va esto? Anda. Estaba tardando Yuffie en salir, ¿verdad? Excusar materia, Yuffie, joder. Se vuelve loca, tío. Bienvenida, querida Yuffie. Sí, es que he hecho cosas malas con Tifa, ¿sabéis? Eso, pues no sé, me ha cambiado un poco el ánimo. Bienvenida, querida Yuffie. Vale. Ahora es cuando dice que está de coña, ¿no? ¿Cómo cojones pretendes que vas a hacer algo con Aerys? Como no seas medio un tío y hables con ella, porque vamos, resucitarla poco vas a hacer. Vale, nuestro objetivo es la Cuba del Norte. Nuestro objetivo es Éfiroz, como ya se sabe. Joder. Vaya novedad. Yuffie. 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 Se la voy a clavar Atención Ojo al dato, eh Se la voy a clavar Hostia puta, tío Cid Os te explican mejor, tío Aquí Uff Podemos pensar cualquier cosa, ¿verdad? Eh, eh ¿Qué pasa, tío? ¿Qué agobio? ¿Qué? Fuera de aquí Aduladores Hostias, estos son Los Trash Queen Ha escuchado que se la va a clavar Y han venido A por ti Bueno, bueno, bueno Aquí parece que el único que va a pillar cachos Sí, lo creo Vale Fin del disco 2 Perfecto Pues nada Hasta aquí El disco Chicos Siguiente capítulo Pues el disco 3 Y ahora es lo que nos queda Que es un poquito ya Prácticamente nos queda poco Para acabar el juego, ¿vale? Pero bueno Lo que nos quede Pues lo veremos En los siguientes capítulos Así que Un saludo para todos Gracias a los que Seguir la serie, chicos Y nada Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!